¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a otro video más aquí en CrackVol y bueno, después de toda la euforia que generó esta victoria que consigue la selección argentina por la tanda de penales, partido bastante durísimo, partido calientísimo Leo Messi y vamos a ver todas las reacciones que tuvo con Van Gaal porque se enojó bastante con Van Gaal, con algunos jugadores de la selección holandesa por todas estas mierdas que venían hablando a lo largo de la semana recordemos que aquí lo estuvimos repasando, ¿no? como estaban diciendo que Messi no era un buen cobrador de penales que claro, que le podía atajar el otro penal, que si se iban a la tanda de penales Holanda iba a tener ventaja esta vez, que no se iba a repetir lo de 2014 que Messi en el campo, la selección argentina juega con uno menos cuando no tiene la pelota si no la tiene Messi, que no son tan buenos los jugadores después de Leo Messi o sea, que solamente es bueno Messi, pero los demás, bueno, pues no son tan buenos jugadores o sea, todas estas estupidez que ganaban fácilmente 3-0 o sea, todo lo tengo aquí anotado amigos, por supuesto que la selección argentina por supuesto que también conocía todo esto, Messi conocía todo esto y se vio en estos festejos, ¿no? Leo Messi festejándolo aquí a Van Gaal al cuerpo técnico de la selección de Países Bajos de hecho después de terminar el partido, Leo Messi se acercó para encarar a todos estos a Davis, a Van Gaal, que les digo que cerraran un poco los hicos que hablaran de más y listo, que ahí tienen su merecido seguramente algunas otras palabritas que no podemos comentar esta foto está espectacular amigos seguramente estamos viendo al Messi más maradoniano, ¿no? porque esto es muy de maradona amigos, muy bien, muy bien esto, la verdad es que muy bien amigos porque justamente después en la conferencia de prensa pospartido bueno, estas entrevistas que se hacen, dice Van Gaal vende que juega muy bien al fútbol y terminó tirando pelotazos, ¿no? también ahí un palito a Van Gaal que es cierto, o sea, Van Gaal antes tenía esta filosofía del FC Barcelona un estilo más ofensivo con la posición de la pelota poco a poco ha ido cambiando a ser alguien más defensivo, ¿no? y aquí les deja este mensaje Leo Messi aquí como Riquelme, ¿no? lo que comenta también Vero Brunatti perfecto, esta foto también está espectacular Van Gaal como que no lo ve Davis claro que lo está viendo y listo, seguramente que van a soñar, van a soñar van a tener pesadillas con Leo Messi, con el Dibu con todos amigos, porque no se merecía irse a la Argentina sí amigos, el partido se lo merecía sí o sí la selección argentina y bueno, espectacular también mucha gente estuvo muy molesta por esta foto no sé ustedes qué opinan de esto estuvieron muy molestos por esto, ¿no? que, bueno, es increíble que a estos niveles estén burlando de eso como si esta gente, como si los holandeses fueran unas blancas palomitas como si no hubieran dicho nada vimos claramente como después del empate estaban ahí burlándose de los jugadores argentinos o sea, como cuando terminó la primera parte igual o sea, tranquilos amigos y todo lo que venían diciendo a lo largo de la semana esto es una prueba de que el karma existe de que el que ría al último ríe mejor los jugadores argentinos en general a lo largo de la semana no estuvieron diciendo despectivas o sea, no estuvieron diciendo bueno, es que son muy malos los de Holanda o es que ya les ganamos seguramente que van a estar cagados tal, tal, tal o sea, no estuvieron de habladores como si lo estuvieron estos hombres y claro que se merecen ese festejo esto es Sudamérica esto es el fútbol, amigos así es el continente americano la gente que se ofende no sé qué esperaría, ¿no? generalmente son europeos son españoles bueno, no se entiende mucho también del fútbol en este aspecto pero listo, amigos es impresionante y miren, vamos a ver unas palabras que dijo Leo Messi cuando estaba hablando con Gastón Edul que encaró y ya les voy a decir a quién bueno, Leo quedaste un poco un poco caliente por el final a nada, mamar listo que mira, es lo que comenta aquí Leo Messi, amigos miren, miren vamos a ver otra vez seguramente se lo quedó viendo perfecto tranquilo, sí deben de tranquilizarse un poco porque ellos siguen en la competencia puede haber algún tipo de sanción por esto, no pero también Messi incluso habló de Mateo Laos del árbitro que es increíble que lo siga poniendo aquí la FIFA o sea, increíble lo de Mateo Laos que sabemos que siempre quiere ser protagonista este árbitro español sacó, no sé o sea, creo que targetió a todo el equipo argentino y una gran parte también de los holandeses pero bueno, muy bien muy bien aquí Leo Messi que miras Bobo hoy todos vamos a hacer Leo Messi hoy todos vamos que mira Bobo perfecto Messi ya tenemos nuevo insulto aquí en el canal y aquí terminaba dice, si quieren les digo a quién fue Gastón Edul que era el hombre que estaba ahí entrevistándole y le ponen hable jefe y dice Duco querido el Bobo es el 19 de ellos venía a catar con nosotros el 19 o sea, el que metió los dos goles ojito que la verdad hay que poner la atención a este hombre pero el 19 perfecto que se llevó acá el insulto de Leo Messi bueno, qué fotazas han salido increíble amigos qué fotazas han salido nos vamos con esta perfecta postal amigos como les digo déjame por favor tu opinión acá abajo en la sección de comentarios fue a este cabrón a este fue este es el Bobo el Bobo número uno amigos que seguramente terminaron bastante caliente en este partido amigos pero de nuevo muchas gracias les mando un gran saludo déjenme por favor acá en la sección de comentarios qué opinan y vamos a seguir con más y más videos de nuevo gracias les mando un gran saludo los veo en los comentarios ¡Gracias!